Hola, opositores. ¿Sabéis que se han convocado más de 10.000 plazas en la Administración General del Estado? Si buscáis estabilidad laboral y buenas condiciones laborales, sin duda es el momento perfecto para conseguir vuestra plaza. El total de plazas asciende a 10.254, las cuales se reparten en tres turnos diferenciados, acceso libre, estabilización de empleo temporal y promoción interna. Y en cada uno de los turnos hay plazas reservadas para discapacidad. Al turno libre puede presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos de las bases y sus sistemas selectivo es oposición, por lo que solo cuenta la calificación de la prueba. Al turno de estabilización también puede presentarse cualquier persona, pero la diferencia aquí es que el sistema selectivo es concurso oposición y puntúan los méritos. Además, debéis saber que la fecha de examen de ambos turnos coincidirá el mismo día. Al turno de promoción interna solo podrán presentarse los funcionarios que ya trabajen en la Administración General del Estado. Las categorías más destacadas que se han convocado son Administrativos, Auxiliares Administrativos, Cuerpo de Gestión de la Administración Civil y Técnicos Auxiliares de Informática. Los requisitos para acceder a cada cuerpo son los mismos de manera general, pero haría la titulación requerida en cada categoría. Y si queréis presentar vuestra solicitud, el plazo está abierto del 31 de mayo al 25 de junio de 2021. Para preparar con éxito cada categoría, en Editorial Mat hemos lanzado el temario completamente actualizado y adaptado a la convocatoria para las diferentes especialidades. Temario para Administrativos, acceso libre por un lado y estabilización y promoción interna por otro. Temario para Auxiliares Administrativos, acceso libre y estabilización. Temario para el Cuerpo de Gestión, acceso libre y estabilización y promoción interna. Y Temario para el Acceso Libre de Técnicos Auxiliares de Informática. Además, en las categorías de Auxiliares Administrativos y Administrativos, tenemos disponibles unos paquetes ahorro que os permitirán prepararos vuestra posición por un precio reducido. Y si compráis los libros necesarios o el paquete ahorro, tendréis acceso al Curso Oro. Es una plataforma online en la que encontraréis muchos recursos para complementar vuestra formación. Miles de preguntas de test online, vídeos de repaso, esquemas y resúmenes, simulacros de examen, foro entre opositores, entre muchos más. Y si queréis contar con una formación personalizada de manos de un tutor experto, también disponemos de la opción del Curso Condutor para las categorías de Administrativo y Auxiliar Administrativo. Se trata de una formación totalmente online que os permitirá una flexibilidad horaria absoluta. Nuestro equipo pedagógico os ofrecerá soporte y podréis resolver vuestras dudas en cualquier momento. ¿Todavía dudáis en presentaros a estas oposiciones? Hay 10.254 oportunidades de conseguir vuestra plaza y en MAD queremos ayudaros a conseguirla.